¡Buenos días Papiroflectas! En el vídeo de hoy vamos a realizar esto. Y os preguntaréis ¿qué es esto? ¿Es una especie de corona de flores, pero de papel o algo así? Bueno, no andáis desencaminados. Realmente a esto en geometría se le conoce con el nombre de toro, o en inglés torus. Es una figura geométrica que como podéis ver se asemeja a una especie de donut, una especie de anilla. Y os preguntaréis ¿con los conocimientos que tengo soy capaz de realizar algo tan complejo como esto? La respuesta es sí. Si habéis visto mis vídeos anteriores en el que explico cómo realizar un módulo FID y cómo unirlo de manera muy básica, y en el segundo en el que explico cómo realizar un dodecaedro o buckyball, ya tenéis los conocimientos necesarios para realizar cualquier tipo de figura con los módulos FID. Lo único que necesitáis es paciencia y planificarlo. ¿A qué me refiero con planificarlo? Bien, esta figura yo la considero bastante compleja. Es decir, está compuesta de 360 unidades. Tenéis que plegar 360 módulos y después empezar a unirlos de una manera determinada para conseguir esto. Entonces conviene planificarlo, organizarse un poco de antemano. Bueno, en este caso hay que preguntarse tres cosas. La primera es ¿qué colores voy a utilizar? Si queréis hacer un toro de un solo color, no tenéis ningún problema. 360 unidades de ese color y ya está. Que queréis usar 12 colores, como he hecho yo, tenéis que planificar qué colores vais a usar y dividir 360 entre el número de colores que queráis para saber cuántos papeles de ese color tenéis que plegar. La segunda pregunta sería ¿cuál va a ser el tamaño de papel que voy a utilizar? En este caso he utilizado un tamaño de papel de 5 cm por cada módulo FID. Es decir, cuadrados de 5 cm de lado. Podéis utilizar cuadrados de hasta 10 cm de lado, pero no recomendaría hacerlo más grande porque si no ocuparía demasiado. Y la última pregunta sería ¿qué tipo de papel voy a usar? Realmente el módulo FID es muy agradecido y se puede plegar fácilmente con un folio típico de impresora, como podría ser este de aquí, con distintos colores. Entonces tendréis que comprar los folios apropiados y cortarlos de 5 cm en 5 cm para realizar cada uno de los módulos. O podéis comprar lo que se conoce con el nombre de papel Kami. Son papeles que están hechos precisamente para papiroflexia y lo bueno es que ya vienen cortados. Entonces no tenéis que perder tiempo en cortar cada uno de los papeles. También podéis comprar papeles de los POSIT típicos que no tengan pegamento. También vienen cortados en cuadrados. Este tipo de papeles lo podéis encontrar muy fácilmente en papelerías o incluso por internet, en Aliexpress, en Amazon, etc. Posteriormente lo único que tenéis que hacer es plegarlos todos y continuar viendo este vídeo. Lo más importante es seguir una estructura. Os he realizado una estructura que la he puesto en un PDF que podéis descargar en la descripción y que luego vamos a comentar más detenidamente para que sepáis cómo interpretarlo. Así que vamos a ello. Como podéis ver tenemos un esquema básico que he puesto aquí a la izquierda y un esquema para 12 colores que es el que he seguido yo para realizar el tonos. En el esquema básico podéis ver que cada arista, es decir, cada uno de estos lados de aquí, representa un módulo FID. Como podéis ver se unen tres módulos FID para formar cada uno de los vértices. He puesto dentro de cada uno de los polígonos que se forman el número de lados que tiene. Por ejemplo, tenemos aquí un 6 que indica que estos son hexágonos. Cuando pongo un 5 indica que son pentágonos y cuando pongo un 7 indica que son heptágonos. Bueno, realmente es mucho más fácil seguir las instrucciones si nos damos cuenta de lo que es esto de aquí. Yo lo llamo molécula y es como la unidad que forma la curvatura también del toro. Esta molécula está formada por 30 unidades, es decir, necesitamos 12 de estas moléculas para formar el toro completamente. Si queréis que hacer como yo y utilizar un color por cada molécula, necesitaréis 12 colores. Bueno, como podéis ver hay que empezar siempre haciendo una molécula. La molécula es muy, realmente es muy fácil de seguir. Tenemos que hacer primero un hexágono, otro hexágono aquí, aquí dejamos esta unión para poder unirla con la siguiente, etc. Podéis ver, por ejemplo, que aquí en este hexágono falta la unión de la izquierda. Esto es así porque tendríamos que usar la molécula que se nos colocaría aquí a la izquierda. Al igual que tenemos esta unión aquí, también tendremos una molécula que venga desde este lado y se una en este punto. También pasa lo mismo aquí, por ejemplo, en el hexágono que tenemos esta arista que no aparece. Eso es porque esta arista será parte de la molécula de la izquierda, etc. Y lo más importante son estas líneas discontinuas. ¿Qué indican? Bueno, estas dos líneas discontinuas quieren decir que son estas dos mismas aristas de aquí. Es decir, tenemos que coger esta molécula y este punto de abajo se une con el punto de más arriba para formar la curvatura del toro. Lo podemos ver aquí. El punto A se une otra vez al punto A. De todas formas, lo veremos ahora cuando nos pongamos a ello con los papeles. Bueno, en mi opinión, esta parte es la parte más útil. En esta parte podemos ver cómo se unen cada una de las moléculas. Por ejemplo, tenemos la molécula en rojo, que es la que acabamos de explicar, y la molécula que se pondría a la izquierda y la molécula que se pondría en la parte de la derecha. También vemos las líneas discontinuas y he nombrado estos puntos y estos vértices que sean compartidos en la parte de arriba y abajo para que sea más claro. Bueno, una vez tengáis este esquema, yo recomiendo que lo imprimáis. Y una vez lo tengáis impreso, pasamos ya a la práctica. Vamos a unir los módulos para formar estas moléculas y posteriormente el toro. Para plegar la primera molécula del toro, necesitamos partir de una unión básica de tres módulos FID, como hemos podido ver en el primer vídeo de esta misma serie. Si no lo habéis visto, recomiendo que lo veáis para saber cómo llegar hasta este punto. Bien, vamos a construir una molécula de color naranja, como podemos ver aquí, compuesta por 30 unidades. Pero, dado que, según hemos visto en el esquema, no todos los vértices de la molécula pertenecen al mismo color, vamos a necesitar también unos vértices del color siguiente, que en este caso vamos a considerar que el siguiente color va a ser el blanco, y del color anterior, que vamos a considerar que será el verde. Lo más fácil es empezar a construir el primer hexágono, es decir, el hexágono central. Como podemos ver, el hexágono está formado por todos los vértices del mismo color, el color naranja, pero uno de ellos tiene que ser del color anterior, que sería el color verde, en este caso. Vamos allá. Este sería el hexágono central de la molécula. Lo único que tenemos que hacer ahora es continuar, pero hacia abajo. En este caso vamos a hacer el mismo hexágono, pero justo aquí, es decir, como si duplicásemos este, aquí, con el mismo vértice en verde, en la parte de la izquierda, tal y como podemos ver en el esquema. Vamos allá. Lo mismo que antes, en este caso, el vértice que mira hacia la izquierda debería tener un arista de color verde. Vale, ya tenemos el segundo hexágono construido. Ahora nos tocaría construir el siguiente hexágono, que sería justo el que está por encima del central. En este caso, el hexágono es exactamente igual, pero dado la vuelta. Es decir, el módulo que pertenece a otro color, en este caso en el color siguiente, el blanco, debería estar en la parte derecha. En este caso, lo único que nos falta es unir el siguiente módulo, el módulo blanco, en el vértice de la derecha. Una vez lo tenemos, vamos a plegar el hexágono de la parte inferior. Tenemos que construirlo entero, pero una de las aristas va a pertenecer al módulo anterior, y aún así vamos a tener una serie de mezclas de colores. Vamos a ir viéndolo poco a poco. Primero construimos un vértice en el que podemos ver el color del módulo siguiente, en este caso el blanco. Es decir, ponemos uno blanco abajo, y lo unimos con el naranja. Vale, volvemos a hacer lo mismo. En la parte externa, un módulo de color blanco, y en la parte interna, un módulo del mismo color, el naranja. Ahora tenemos que crear un módulo entero del color original, del color naranja, en este caso. Una vez lo tenemos, construimos la siguiente unión con dos módulos del color anterior, en este caso el color verde. Bien, en este caso, como ya tenemos seis uniones, solo nos falta la última, y utilizaremos el color anterior, el color verde. Miremos esta con esta. Y añadimos el módulo de color verde. Como podemos ver, los hexágonos no nos creaban ningún tipo de relieve, podíamos ponerlo plano. En cambio, este heptágono ya crea una especie de relieve cóncavo, que es lo que nos va a permitir, precisamente, hacer la forma del totus. Nos queda todavía el heptágono de arriba. Empezaremos con la unión de la derecha, que está formada por dos módulos del color siguiente, del color blanco. En este caso, vamos a coger ahora la unión de la izquierda, y vamos a unirlo con un módulo del mismo color, y un módulo del color anterior. Entonces, empezaríamos con el del color anterior, y lo colocamos aquí. Vamos con las líneas discontinuas. Atendiendo a la primera línea discontinua, que está justo al lado de esta unión, tenemos que unirlo con, lo mismo, un módulo anterior, que sería este verde, y un módulo del mismo color. Entonces, cogemos aquí, ponemos el color verde, y utilizamos un módulo naranja. Eso es. Ahora vamos a volver al lado de la derecha, y lo que tendríamos que hacer sería unir aquí, con un módulo del color siguiente, el blanco, y el último módulo de nuestra molécula de color naranja. Entonces, cogeríamos el último módulo, lo pondríamos aquí, y unimos con el color blanco. Vale, ya lo tendríamos. Lo único que queda es unir las líneas discontinuas. Como podemos ver, aquí nos faltaría un módulo, pero en realidad ya lo tenemos plegado. Sería este módulo de aquí abajo. Lo único que tenemos que hacer, sería hacer la unión de este módulo PID con este módulo FID, y este módulo de aquí abajo. Para ello, lo doblamos, haciendo la forma del torus, y simplemente tendríamos que unir estos tres. Y en este caso ya lo tendríamos. Esta sería la primera molécula del torus. Lo único que tenéis que hacer a continuación sería, a partir de esta molécula, ir plegando o hacia la derecha o hacia la izquierda, como queráis. En realidad da lo mismo. Lo que no recomiendo es crear moléculas por separado y luego unirlas. Sería mucho más complicado, porque el último módulo, que siempre es el más difícil de unir, el módulo en el que tienes que unir las tres uniones, las tres aristas, y ya están unidas a otros módulos, ese es el más complicado de todos. En el caso de que hagáis una molécula, luego otra, y luego otra, y luego otra, y así sucesivamente, y luego las unáis, vais a tener que hacer muchas uniones de ese tipo, y va a ser bastante complicado. Entonces, lo más fácil es empezar como hemos empezado, hacer una molécula entera, y una vez tenemos la molécula entera, continuamos siguiendo el esquema, tal y como lo hemos hecho, hacia un lado. Hasta que al final, acabe cerrando solo, y tengamos el torus completo. Bueno, espero que os haya gustado el video tutorial, y que os hayáis animado a hacer esta bonita figura, que lleva su tiempo, pero realmente merece la pena y queda muy bien. Si os ha gustado el video, espero que os suscribáis para poder ver más contenido próximamente, sobre no solo los módulos FID, sino también otro tipo de módulos. También os dejo aquí abajo, en la descripción, un timelapse a cámara rápida, en el que podéis ver el tiempo que tardé, y cómo lo hice yo, para realizar precisamente esta figura de aquí. Me parece que fueron unas 10 horas en total, pero bueno, se puede realizar más rápido, con un poco de práctica y paciencia. ¡Hasta otra! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!